Lo de finanzas nos preocupa bastante más de lo de finanzas, lo de finanzas está duro y pregariamente duro a eso, y ahorita hay que mirar... Y el mensaje también es claro, seguiremos golpeando y cada vez con mayor contundencia al Clan del Golfo, que ha recibido en estos tres años de gobierno los golpes más duros de su existencia. Y vamos una vez más a reiterarlo, a Otoniel lo estamos ya siguiendo el paso muy de cerca y le quedan solamente dos opciones, o se somete a las autoridades o recibirá todo el peso de la ley y todo el peso de nuestra fuerza pública. En este, no se le permita defenderse libertad de la fuerza sexual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!